Gracias. 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 Caluroso, ¿verdad? Para mí fue caluroso. Me salí en la mañana temprano en camisita, hasta en la noche en camisa, sin ningún problema. Así que, bien, felices y contentos de lo que estaba con el clima y caminando, todo bien. Todos pudimos trabajar tranquilos, todos bien, ¿verdad? Un buen día. ¿Comieron bien? ¿Sí? ¿Comieron bien? Bien. Pregunto, ¿por qué? Porque me dijeron, este, hay épocas como las que estamos ahora que no se puede comer, que no se puede dar un tiempito para comer la gente. Y yo creo que es importante, súper importante comer. Es muy importante porque estás fuerte, estás pilas, estás con energía, estás con ganas y es una cosa espectacular. ¿Verdad? Bien. Bien. Y una tercera más que quiero preguntarle. Una tercera que es quizás la más importante de la vida. ¿Abrazó a alguien con cariño? ¿Abrazó a alguien y le dijo que le quiere? ¿Le dijo, bueno, no abrazaron? Ok. ¿Le llamaron? No, no. Ya, ¿le escribieron por lo menos decir a alguien que le quieren, que le aman? Háganlo. Se siente bien. Se siente bonito. Y más si es retribuido, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, es así. ¿Hizo alguien un favor hoy? ¿O pidió un favor y se lo dieron inmediatamente? ¿La respuesta inmediata? Bien. Positivo. 313. QSL. Posi. Millón. ¿Ah? Una maravilla. Bueno. Empezamos. A ver. Tenía que cantar y me estaba acordando la canción. Y dice así. Este es mi equipo, señores del gran Aurora. Soy hincha. Me falta el aire, ¿no? Grita la hinchada. Grita la hinchada. Vive la Aurora. Bueno, dice Chever Tapia. Un saludo grande. Hola, Diego. Un saludo de Canal Online Trilogía. Hola, amigos de Trilogía. Es un placer estar junto a todos ustedes. Trilogía. Qué bueno es ese programa, ¿eh? Qué bueno es el canal y qué bueno es el programa. Así que un saludo a toda la banda, a toda la gente de Trilogía. Y vamos a estar pronto con ustedes, ¿ah? Si no estoy equivocado, mañana me invitaron, ¿no? Mañana es viernes, sí. Mañana me invitaron a las cinco de la tarde para estar con Trilogía y poder, por supuesto, compartir gratos momentos, momentos maravillosos con todos los amigos, por supuesto. Bien. Ya ganó el Nacional. El poderoso Aurora le ganó a la UD Pinto. Ayer le ganó todos los resultados. Vamos a ir a todos los resultados. Listo. También me dicen que estamos saliendo ya en Radio Cosedal, en todo lo que es Radio Cosedal. Bueno, gracias. Un placer. Mañana estaremos también en Radio Cosedal para que nos escuche, para que tengamos un poquito de hacer radio, ¿no? Hace tiempo que no hacemos radio. Y bueno, solo tengo una pregunta. ¿Se acordaron de su pin? ¿Se acordaron de su pin? De cualquier cosa. Digo nada más, acuérdense. Si no se acuerdan que pidan a alguien que les mande el pin. Bueno, si se acuerdan. Me viene esto a la mente, mira. Bueno, a ver, resultados, señoras y señores. Resultados del Campeonato de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Estoy con mi chanchullo, ¿no? Aquí voy a poner mi chanchullo. A ver, aquí está, listo. Corrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr de diez. Número diez de diez que se jugaron. Real Santa Cruz. Bueno, eso fue sábado, rapidito. Eh, no, esto se va a jugar el sábado, ¿no? Digo, el sábado se va a jugar la fecha número diez. Claro, se va a jugar la fecha número diez, donde, después les voy a contar cómo fue. Eh, se tenía que jugar Royal Party Always Ready y se pospuso, está pospuesto ese ese partido por el tema de 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 los problemas sociales en Santa Cruz, el paro de dos días y todo, entonces no se jugó. ¿Cuándo se va a jugar? No sé, ¿cómo decía el el chavo, el chico? Beto, ¿no? Beto a saber. Bueno, Royal Party uno, eh, el independiente de la capital cero, el partido que se jugó en Tarija, eso fue el martes. El, eh, martes también jugaron Bilsterman con Oriente Petrolero, eh, usado para él y el que está también con nosotros ahí. Bueno, eh, eh, se jugó Bilsterman con el Oriente Petrolero, el Oriente le ganó en cocha a Bilsterman, les hago recuerdo, el Oriente le ganó en cocha a Bilsterman, les hago recuerdo, el Oriente le ganó en cocha a Bilsterman, Bilsterman. Se jugó en Santa Cruz, el partido ayer entre Real Santa Cruz y Diez Strongets. El Tigre le ganó por tres tantos contras, tres cero le ganó el Tigre, tres, ¿no? Eh, tres cero. Tres cero le ganó el Tigre a la gente de el Real Santa Cruz en el estadio de Real Santa Cruz. Podemos, podemos hablar un poquito de ese partido, espera, el atlético, club atlético, Palma Flor, le ganó al Blumin dos a uno, perdiendo en acero, lo remontó, le dio la vuelta y se volvió dos a uno. El Bolívar, eh, más tarde, en la noche, eh, a las ocho y cuarto ayer, bailó, pero, a ver, eh, no fue, eh, complicado, no fue difícil, pero tampoco fue un Bolívar maravilloso, les digo. Bolívar le ganó tres cero al Guavirá. ¿Cómo? Vamos a conversar más adelante. Hoy, el universitario de Vinto jugaba contra el poderoso Aurora y el poderoso Aurora no pudo con el universitario, con el Aurora. El Vinto perdió tres a cero. Por eso cantaba, ¿no? Este es mi equipo, señores del gran Aurora. Soy hincha. Bueno, el Aurora le ganó al universitario por tres tantos contras cero. El partido que terminó hace unos minutitos, nada más, hace unos minutitos, fue el de Nacional Potosí con universitario. Esto que se jugó en la capital, se jugó en Sucre, en el estadio Patria. En ese partido, el Nacional le ganó por dos tantos contras cero a la gente de el universitario. Nacional y universitario. Luis Gustavo, un saludo para Luis Gustavo, que también nos dice, hola, aquí estoy, estoy presente. Ahí está Radio Cosedal también, que está compartiendo con nosotros. Usted puede entrar al Facebook de Guía del Deporte, de Radio Cosedal, de todas. Voy a compartir en nuestras redes, en todas las redes que tenemos, permítanme, mientras vamos charlando, ¿no? Voy a compartir en las redes, todo. Y si usted quiere, si usted ve por conveniente, si usted cree que está bien y todo, bueno, pues empiece a compartir. Póngale compartir, compartir, compartir. Porque desde que estamos hace un par de semanas, ¿no? Tenemos cada día más gente, más seguidores, más seguidores. Ya estamos, y esto no vamos a mentir, hay que decir la verdad, y hay que decir, nosotros no hemos comprado, no estoy diciendo que otros hayan comprado likes o seguidores, no. Pero nosotros ya estamos, en dos semanas estamos en 4.827 seguidores. Bien, me parece, me parece muy bien. Así que compartan, compartan aquí, 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 póngale, 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 compartir para que todo el mundo nos siga, ¿listo? Para que todo el mundo esté con nosotros y todo. Está, en serio, estamos saliendo, mire, aquí está. ¿Algún con ti? Para que todo el mundo nos siga. Bueno, ahí está, métale, métale. Chévere, bueno, y a toda la gente, gracias por estar con nosotros, ¿no? A ver, ahora sí, compartir, compartir, publicar, ya está, ya está, con todos entonces. Listo, gracias, gracias. Gracias, vamos a seguir. Mira, me perdí en la cancha del estadio Hernando Siles. Estoy como visión, ¿no? Como el de, el de, el amigo del Iron Man, de los, ¿qué son? De los Avengers, ¿no? Hay visión ahí con un punto aquí, bueno. Ya está. A ver, hablemos. A ver, por ahí Germán también se conecta con nosotros y estamos ya conversando. Primero, tengo una. Salió en la página de guía del deporte esta tarde, pusimos en la página de guía del deporte esta tarde, dice de la manito, de la manito, Callapino, Erwin Sánchez, ¿se acuerdan de Callapino? El dirigente que dijo que le va a hacer juicio, escándalo, problemas, etcétera, etcétera, a don Erwin Sánchez. Bueno, Callapino y Erwin Sánchez se dieron la mano y al medio, como modelador, o como agente de, de buena vecindad, el señor Fernando Costa, presidente de la federación. ¿Qué tal? ¿No? Y se dieron la mano y dijeron, sí, todo está bien, no hay multa, no hay plato de por medio, no hay tiempo de castigo, nada. Y se dieron la mano, por eso yo decía y esta tarde hablábamos con Germán, qué extraño, qué extraño. ¿Será que tendríamos a ser técnico, no? Ahí está Germán con nosotros ya, a ver, vamos a ver, ahí está Germán de tanto tiempo que lo estamos viendo aquí en la transmisión. Germán, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va la herida? ¿Cómo le va la piedra? Bueno, ya no hay piedras, ¿no? ¿Cómo está Germán? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Dieguito, ¿cómo le va? ¿Cómo están amigos de guía? La verdad, un gusto, Dieguito, después de tanto tiempo. La verdad, estuve escuchándolo y además estuve viendo el partido de la gente nacional con el universitario, lo que el árbitro, un gol para mí, legítimo, dice que por una, el respiro del jugador estaba en offside, le anulan el gol y termina 1-0 en favor de la gente de Nacional Potosí. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Ahora, para no desviar. Usted ha visto bar, usted ha dicho que viene el bar, qué lindo que venga el bar. ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo dije eso? Pero claro, al principio usted fue fanático del bar. No, 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 nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado el bar. Hay que aceptar, yo digo eso normalmente, hay que aceptar la tecnología, pero es lo que le quita la vivencia, lo lindo de lo que es este deporte, esta disciplina, perdón, que se llama fútbol. Pero bueno, así son las cosas y ahí está, ¿no? La gente sabrá por qué. Ahora, de lo que estaba hablando, ¿eh? Perdón. Yo voy a seguir en contra, toda la vida. Yo también, a mí no me gusta. A mí no me gusta, pero es la tecnología, dicen que hay que seguir avanzando. En el Mundial, lo que renegaremos en las transmisiones, porque va a ser una barbaridad, un balón con chip, no sé, no sé. Va a ser como jugar play. Sí, un desastre, desastre. Ojalá, ¿no? Ojalá no sea así, pero bueno. A propósito, Germán, a propósito de play, ¿juega fútbol el play en play o no? No, 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 no. ¿Nunca? ¿O alguna vez? Alguna vez jugué como no sé. En la cuarentena rígida, ¿no? Como no sé, me ganaron, pero no, no, no hay caso. No, no, no sirvo. Yo ya soy viejo para esas cosas. Bueno, hay gente, hay gente mayor que juega muy bien. A propósito de los que juegan play, Germán, ahí está ya con nosotros conectado, está el David, David Banner-Hulk. Y ya está con nosotros el David, que mire, tiene su silla gamer, es jugador de play, ¿eh? Hola, hola, David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Germán. Buenas noches a todas las personas que están conectadas también en el directo. Y bueno, pues sí, jugamos. Qué lindo fondo, ¿eh? Qué lindo fondo, ¿eh? El salario, Juni. Uf, hermoso, hermoso lugar. ¿Conocen? Sí, con el... Porque hay muchos que sacan fotos y no han ido ni por asomo, ¿no? No, yo sí. No saben ni por dónde se va. Pero bueno, Diego, para no pasar lo que estaba comentando, el paso del señor, ¿cómo se llama? No quiero equivocarme para que no me hagan lío. Callapino. Ah, Callapino. Y Ervin Sánchez, faltaba el beso nada más. Y es algo raro, ¿no? Que aparezca también don Fernando Costa. Me dicen es que lo que pasa es que como es presidente de la federación, no quieren que se pierda aquello que es tan bueno de lo que se llama Bolivia. Y yo digo, cuando se le salió ese exabrusto a Ervin Sánchez, cuando dijo, me avergüenzo ser boliviano, de ser boliviano, y ahora resulta que se dan la mano, ¿por qué? Porque no quieren que haya lío con su vicepresidente, o será que la situación de Gustavo Costa, que parece que ha variado de la tarde a unos minutos más. Entonces, ¿será que ahora se deciden por un técnico nacional y el técnico nacional sea Ervin Sánchez y no Mauricio Soria, como estuvimos hablando últimamente, no? No tengo la menor idea. ¿Será que se han dado la mano para eso también? En una opinión muy personal, Germán, y esto, y usted sabe bien, yo no lo digo ahora, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Para mí, el señor Soria no es un buen entrenador. Para mí, no, no solamente no es un buen entrenador, no tiene el carácter necesario para ser un buen entrenador. Y últimamente, últimamente ya está chochito diciendo cosas que no debería. Por ejemplo, lo que pasó ayer, perdió, perdió su equipo contra el Bolívar. ¿Y qué dijo? Además de la altura, nos mojaron la cancha. No, pues, no, Mauricio, no. Mauricio Soria jugó la mejor etapa de su vida en La Paz. No puede decir eso. Por favor. Ha dejado, ha dejado de ser preciado por mucha gente y eso le quita mucho valor. Algo que yo también hablaba, hablaba y decía que Mauricio Soria debía ser el técnico de la selección boliviana, aunque no presentó su currículum, pero es boliviano. Pero resulta que lamentablemente, pues, hablar estas tonteras, para mí tonteras, ¿por qué? Porque perdió y de paso, yo creo que no hay que darle más bolilla. Ahora, otra cosa más. Permítame una cosa más. Seguro el David ya está ahí entrando en el internet para saber. David, a ver si me ayudas. ¿Qué ganó don Mauricio Soria? ¿Cuántos títulos tiene Mauricio Soria como entrenador? ¿Cuántos descensos? No sé. Porque para mí, Mauricio Soria, ¿qué ganó? Ganó un campeonato con Strongest, hablo como entrenador, ¿no? Ganó un campeonato como Strongest. Como jugador también. ¿Con quién? Como jugador también. Como jugador. Ahí lo saco. Ahí lo dejamos. Como arquero era uno de los mejores arqueros que hemos tenido. Ahí no, ahí lo saco. Pero estoy hablando de entrenador. Mauricio Soria, como entrenador, ganó un título con el Tigre y no ganó más. No ganó más. Después, ¿qué más hizo don Mauricio Soria? Y digo, ¿por qué? Porque si tenemos que tener un técnico, tienen que tener experiencia. Lo que hizo con la selección no ha sido mala. Tampoco hay que hablar mal de eso. Lo que hizo con la selección, clasificar a la próxima fase. En Chile, estamos hablando de la Copa América. Sí, pero... Pero, Diego, es preferible no seguir en este tema y decir, bueno, muy bien, chao, hasta luego. Sigamos con lo que tenemos. Porque a mí me parece que no hay que darle tanta vuelta porque con eso estamos dando mucho más de la gente, del jugador o del técnico que estamos hablando. Pero, a ver, sepamos. Entonces, el jugador libre, bueno, hasta ahí llegó y se acabó. Sepamos un poquito, David. ¿Tienes el dato de don Mauricio Soria? Sí, encontré un poquito y dice que el entrenador, Mauricio Soria, consiguió títulos con Wilsterman, Real Potosí y Die Strongest. Logró ganar un partido y clasificar a la selección boliviana a los cuartos de final de la Copa América luego de 18 años. Bien, gracias, David. Esto es de Chile. Ahí está, la Copa en Chile, ¿no? Creo que esa Copa América, esa selección, o los jugadores que teníamos en esa selección, es que no quiero menospreciar. Con cualquier otro técnico igual lograban pasar porque era muy buen equipo. No, 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 no. Esto no nos giramos al extremo porque eso no está mal, que usted es un periodista de nivel y como periodista de nivel no puede llegar a algo que... Pero sabemos, Germán. Otra cosa es... Ya lo dice usted como hincha, y el hincha no. Usted es periodista y a nivel parece... No, 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 yo le estoy diciendo la realidad. Otra cosa es que usted quiere defender a Soria y no quiere hablar de Mauricio, y como es su amigo Mauricio, no le diremos nada. no, no, diga la verdad yo ya dije bien claro hace un rato lo dije, puede ser mi amigo pero lo dije bien rato el momento que digan y hablen de la altura siendo boliviano, para mí hasta ahí llegaron y peor si hay un extranjero que hable del tema altura en contra, y usted lo quería hasta ahí llegó hasta ahí llegó, ahora lo que hizo por ejemplo Gustavo Quinteros déjalo ahí, tampoco hay que darle más bolilla eso de seguir comentando sobre gente que ya dijo algo hasta ahí llegó, ¿cuándo te he dicho eso? nunca he hablado de Gustavo uno de los últimos programas que hicimos juntos dijo que Quinteros sería bueno para la selección no, 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 de Gustavo no, de Gustavo no lo dije lo dije de Mauricio Soria hablé de Eduardo hablé de como se llama de Julio César Valdivieso y también he dicho en su oportunidad lo de Erwin Sánchez pero Erwin Sánchez después de Eduardo Villegas es lo mejor Diego Diego usted no lo quiere pero hay mucha gente es una opinión personal pero hay mucha gente que sí lo quiere hay mucha gente que sí piensa si usted habla de la mitad más uno de Santa Cruz le van a decir que sí que debería estar pero no no, por favor la mitad más uno no es Oriente no, no, no Santa Cruz le estoy diciendo por eso no es Oriente no, no, no es por Oriente no es por no pues Diego por favor no haga renegar yo ya no tengo que renegar Diego ya no tiene vesícula ya no tengo vesícula acaso acaso Oriente tiene más hinchada que Blumin mucho más mucho más a ver David David hay que tiene tenemos a David que nos va a decir a ver David entra al internet quien tiene más hinchada Oriente o Blumin viejo ya te lo consigo David ya te lo consigo dale dale no, no, no no hablemos cosas que que no vienen al lugar es como decir yo por yo soy no hincha simpatizante del Strongest y quería que Strongest tiene más hinchada que que la gente de 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 Bolívar estoy hablando mal estoy hablando mal estoy hablando ya como hincha no como debe ser como periodista entonces ahí las cosas no están pues viejito sí, pero no sé le digo no sé la verdad yo creo que está medio parejo ahí en en Santa Cruz David tienes algo nos estamos pasando de la ensalada a la torta un poquito para ponerle el cherry David ¿tienes algún dato con el Oriente y el Blumin? de Blumin tengo un dato y dice que es más de dos mil colaboradores que tiene ah bueno no pero hinchas hinchas 400 socios dice acá también socios y eso por ahora si es así ¿quién está construyendo el mejor el mejor campo deportivo en Santa Cruz? sí pero si si tiene 400 socios el Blumin tiene más que Oriente porque Oriente no tiene esa cantidad de socios socios le digo los socios que tiene usted parece don Víctor Hugo Pérez siendo un saludo para el doctor habla más estoy hablando más es más Germán yo soy no hincha yo soy seguidor de Oriente a mí me gusta más Oriente que el Celeste que el Blumin correcto se lo canto y todo Orientísimo Orientísimo pero antes antes usted era antes usted era vamos vamos Destroye claro ahora se volvió de Oriente porque Destroye está en la asociación claro no hay que cambiar no hay que cambiar yo soy de 15 equipos de la división profesional del fútbol bueno uno de los detalles que no quiero olvidarme hay algo que yo tenía que comentar que también me parece que tenemos que ser justos con lo que actualmente está pasando en la asociación de fútbol de la paz se discutió tanto de las dos canchas de Calacoto es verdad pero pregunto los señores que han discutido ojo no defiendo a nadie no defiendo a nadie pero se dieron cuenta de dónde se tiene que conseguir el agua se dieron cuenta lo que pasa en este momento en ese sector se dieron cuenta lo que pasó con los dos escenarios que ahora porque no hay canchas en la asociación de fútbol pues se tienen que jugar ahí porque escenarios deportivos no hay son esos dos escenarios y la cancha del kilómetro 3 y atención ahora se está jugando lo que no se estaba jugando este año hablamos de la primera A la primera B primera de ascenso hablamos de la segunda de ascenso hablamos del femenino y esta semana comienza las categorías juveniles entonces infanto juvenil cuando yo pregunto cuando se va a conseguir canchas para la paz todos todos hablan todos dicen ojo no lo estoy defendiendo al presidente de la asociación pero todos dicen que hace ese presidente entró por la ventana entró por aquí entró por allá me pregunto y les pregunto a los que comentan aquello que hacen los dirigentes se ha pedido comité central y usted sabe bastante de eso Diego un consejo central quiénes son los que definen para todo esto es el consejo central le dan bolilla al presidente ahora quiero apoyar un poquito en el tema este de la asociación de fútbol de la paz no voy a ir a decir que este es mejor que la anterior o la anterior no 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 ni mejor ni peor nada no voy a hablar del tema políticamente dentro de lo que es la estructura del fútbol no sé si llegaron bien o llegaron mal pero ya está ya está ahora hay que apoyar para que trabajen porque si no estamos en problemas otra canchas para la paz para la asociación etcétera etcétera yo digo dónde dónde no hay campo la paz no tiene campo para hacer canchas tendríamos que irnos a jugar a no sé pues a Vircato ahí a Nanta cerca de las canchas del Bolívar por Villa el Sol bueno ni por ahí solo es esa cancha y no hay más campo ¿dónde va a ser canchas? no hay las distancias van a ser sumamente difíciles claro entonces hacemos una cancha en Guachilla van a ir a jugar el campeonato en Guachilla va a ser walkover tras walkover pero por supuesto y de los chicos peor claro de los grandes ya van a llegar los grandes pero los chicos ascenso infanto juvenil entonces ahora hay que hay que hay que analizar esto es bien difícil para la paz es algo como decir están naciendo otra vez es la asociación más grande y la asociación más longeva si la palabra es permitida del fútbol boliviano es la primera entonces si si no se trabaja los dirigentes no trabajan pero no piensan simplemente en lo que está sucediendo pues no va a pasar nada es la primera la presidencia igualito nomás va a ser es la primera la más antigua y la que menos jugadores saca claro ¿por qué? porque hay algo bien importante y esto seguramente usted va a estar en mi contra hasta el 1977 antes que llegue la liga del fútbol boliviano que ojo ha sido mentor para esto ha sido el señor Mario Mercado uno de los grandes dirigentes del fútbol nacional ha sido el mentor que ha muerto en el accidente ese de de aviación cuando iban a Sucre para con la intención de formar y crear la liga del fútbol boliviano entonces aquí no me vengan a decir que de dónde salió también hay que leer un poquito hay que ir a leer para decir qué es lo que pasó pero por ejemplo los que hemos sido partícipes podríamos tener opción para hablar hay mucha gente que ha llegado del interior que no tengo nada tampoco con la gente de Cochabamba de Santa Cruz con la gente de lejos del país de Argentina de Chile no tengo no tengo nada pero leamos un poquito qué pasaba antes del 77 en la primera A Dieguito habían 10 en la primera B habían 10 pregunto ustedes saben si habían jugadores o vale decir divisiones menores en esos equipos pues la verdad que sí se jugaba fin de semana se jugaban sábado y domingo y paralelo a los partidos de la primera A se jugaba reserva y cuarta o sea se jugaba normalmente está bien me parece una maravilla entonces eran pues campeonatos tremendos por eso siempre la hegemonía en esas épocas por ejemplo era la paz pero del 77 para adelante Dieguito los clubes se han olvidado de tener divisiones menores ese es el problema no mentira sí señor ¿por qué? porque la no 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 estoy hablando la verdad pero por favor o sea está diciendo Germán para dar ejemplos que primero del 77 que se volvió profesional a mí me parece lo mejor que ha podido pasar para mí ya ya Bolívar Stronger los 16 equipos de primera que no eran 16 eran 14 hoy en día tienen divisiones menores hoy son 16 ahora ahora pero dígame el único campeonato que se juega ahora paralelo es reserva y los otros a ver te voy a decir yo en divisiones menores empecé a jugar allá por el 80 y pico ¿verdad? en Stronger ¿verdad? ok divisiones menores empecé o sea había había mentiras que no había no 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 la diferencia hay algo que hay que comentar pues Dieguito hay algo que hay que comentar no es cuestión de que haya sino el problema es se trabaja o no se trabaja se trabaja porque yo también yo también junto le puedo decir Dieguito hagamos un campeonato para que para que haya un campeonato como hace a Sophie Ball es un campeonato comercial ahora yo le voy a decir una cosa a Sophie Ball yo participé de Sophie Ball como entrenador como no dirigente ¿qué se llama? de todo ¿verdad? ¿eso es formación? pero es un campeonato para que los chicos se distraigan solamente dígame ¿es formación? no es un campeonato para que los chicos se distraigan ah punto no me hablen pues de formación entonces la división es que no tienen por qué hacer formación pues Diego ¿por qué estoy ligando a eso? y la asociación de fútbol tampoco tiene por qué hacer formación formación tienen que hacer los equipos de la división profesional que tengan sus divisiones menores y que formen jugadores ellos un ratito un ratito los de la primera A tienen que tener sus equipos divisiones menores pero su trabajo no es formar jugadores ah caramba si yo tengo mi equipo en la primera A tengo que tener pues mis divisiones inferiores ¿para qué? para que mañana puedan decir ¿qué jugador tienes? el fulano o el sutano ya mandámelos a la primera entonces de ahí ya en la primera A ya tengo gente que va a jugar ¿y por qué tendrían? no como ahora que la A es el cementerio de los jugadores veteranos a ver yo le pregunto Germán le pregunto ¿por qué? no sé a ver un equipo X le voy a hablar la Loyola voy a poner un ejemplo ¿ya? ¿por qué la Loyola tendría que mandar jugadores a Strongest Bolívar o al no 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 estamos mal no estoy hablando de eso por ejemplo nosotros como Loyola tenemos un equipo de menores es para nosotros para que llegue a nuestro primer plantel cuando Loyola estaba en la primera A teníamos teníamos tres divisiones pero a ver pero Germán me está diciendo que de la asociación tienen que salir jugadores para ir a la primera no 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 para la primera A para la primera A ah bueno ¿a quién le importa? ¿a quién le importa la primera A la B la C entonces que no haya nada pues si no es profesional por eso que no haya nada entonces le voy a decir y seguro se va a enojar conmigo la asociación la A la B la C etcétera 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 ¿no? es lo mismo que jugar en el Tejar en Villacopa no 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 pues viejito ¿qué le pasa? pero es que de ahí no salen jugadores profesionales a ver le voy a dar dos ejemplos ya ¿de dónde salió Raúl Castro? sí pero a ver ya bárbaro ahora dime cinco cinco dime ¿de dónde salió Lito Reyes? de Iberoamericana de Bolívar no no estaba en la B o digo la A pero entrenaba en Bolívar no 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 señor de Iberoamericana recién jugaba con Bolívar ¿de dónde de dónde salió Ramiro Castillo? del Tigre ¿de dónde? ¿cómo que del Tigre? Mariscal Mariscal ¿y Brown jugaba en primera en la liga? sí señor no en la liga por eso no por eso le estoy diciendo usted me dice de dónde han salido jugadores le estoy dando nombres pero me estás contando de dónde de dónde ha legado al Stronger Topo Guzmán pero me está contando jugadores pues que que hasta a ver Ramiro ya Castro ya pero después los otros Persicol ¿qué era pues? Naranjas por eso le digo Persicol que no ha sido no ha sido el mejor malabarista entre los mejores malabaristas del fútbol boliviano otra cosa es Reyes no ha sido uno de los mejores mediocampistas en el fútbol boliviano otra cosa es que salgan jugadores jóvenes más o menos jóvenes del mismo equipo porque la obligación eso es eso es de la de la de la profesional que también debe tener pero también las asociaciones deben formar ahí está el caso porque nos gana Santa Cruz Santa Cruz nos gana porque todos los chicos que están en asociaciones llegan a ese nivel estos chicos de Bolívar que se han ido fuera del país son del veinte veintidós ahora Santa Cruz tiene en divisiones menores de las asociaciones Santa Cruz tiene ahora el veinte veintidós Tawichi y tal vez Juanma Peña estos jugadores por ejemplo que se hay trescientos noventa y nueve escuelas en la figura esos tres que se han ido de Bolívar son de Tawichi ahora dígame de los de todos los que se fueron del Bolívar que son más son tres a Portugal dos espacios hay uno que de verdad es jugador de fútbol Herrera los otros son no no Diego pero que le pasa pero claro a ver David David por favor cuáles son los nombres de los jugadores que se fueron a Europa del Bolívar estos cinco chicos que se fueron del Bolívar recién la anterior semana para que podamos acordarnos cuántos de estos chicos jugaron en primera y hicieron los cinco Granel se fue a ver dale Granel se fue Granel se fue de los de los chicos 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 Granel se fue Bruno se fue Bruno se fue Bruno Miranda se fue al Brasil pero cinco chicos tres se fueron a Portugal y dos se fueron a España ¿verdad? entre ellos no en Portugal Dinamarca no no en Portugal Dinamarca dos Portugal ¿qué pasa yo he estado yo he estado enfermo yo estoy volviendo a ¿cómo se llama? yo estoy volviendo recién a trabajar Diego pero a ver vamos a ver ahora yo le voy a dar el dato exacto porque de verdad Dinamarca nunca escuché en esta transacción de jugadores de verdad usted nunca escuchó jamás Dinamarca no escuché para nada Portugal sí España pero Dinamarca no sé no a España no va nadie me debo estar equivocando ¿no? David nada salieron hace dos días David hace dos días por favor es que claro David está pensando el paso doble los paso dobles los paso triples claro tiene que bailar y hoy nos tenía que decir del baile ¿no? hoy nos tenía que decir de los bailes dónde va a bailar cómo va a bailar qué baile etcétera etcétera a ver Diego mientras tanto usted no tiene una pequeña hablar por ejemplo de la Universidad Loyola hablar de no sé qué terrenos que tenían ¿no lo va a hacer ahora Diego? sí señor por eso mismo quiero contar o preguntarle Germán ¿qué sabe usted del tema de la U Loyola? 20 carreras y pueden ser más no digo nada del resto porque nos han dicho en el Ministerio de Educación que no digamos nada mientras no estemos seguros el momento que estemos seguros lo vamos a comentar lo vamos a decir pero mientras tanto son más 20 carreras que tenemos en las cuales se trabaja en el en el en Seguencoma como también allá en la avenida Bush son 20 carreras que tenemos todavía la disposición hasta mañana viernes para que se puedan inscribir en este segundo semestre mañana viernes se pueden inscribir todavía a la a cualquiera de las carreras que tenemos en la universidad para este segundo semestre y por supuesto ya para el próximo año Dios me dante el buen trabajo que hace la gente del Ministerio de Educación nos comunicará lo que nosotros necesitamos poder poder informar para decir lo que vamos a tener como universidad Loyola me parece una maravilla y antes de irnos por si mira que se me perdió mi fondito tan bonito en mi fondo del estadio Hernando Siles tienes razón Germán yo estaba perdido en el tema de Dinamarca son a Portugal y a Dinamarca y quiénes son Leonardo Velasco John Velásquez y Juan Pablo Magallanes que se van al que se fueron al Tiestet de la segunda división de Dinamarca ¿verdad? acuérdese Leonardo Velasco John Velásquez Juan Pablo Magallanes los tres ya jugaron en primera jugaron contra el nacional ya jugué no 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 eso así en la reserva antes que ya jugaron en Bolívar y se fue José Herrera y Miguel Villarruel que se van al Sporting Club South Joao de la tercera división de Portugal los mandaron para porque el complejo que siempre se tiene como boliviano perdón que sea tan de frente es hablar y decir señores si los mandamos a allá cerquita al Perú o a la Argentina o a Chile van a ser siempre los mejores sin embargo cuando cuando vienen a Bolivia llegan a Bolivia no patean más que piedras ¿por qué le miente a la gente? por favor que se llama negocio ah perdón perdón no hay ningún complejo negocio no quería alegar esa palabra pero es la verdad se fueron por plata bueno pausa listo el momento que guste pues porque ya estamos veniendo al final ya estaba con ustedes somos guía perdón somos guía perdón perdón prepárate para estudiar pero yo la lograrás tu porvenir en la carrera que tú elijas muchos éxitos vas a encontrar Loyola es tu universidad Loyola con talento y calidad Loyola tus sueños de triunfo cumplirán abro y cierra tu portón con un simple botón desde la comunidad de tu vehículo con portones automáticos delta portones delta te ofrece la fabricación de portones en metal madera y aluminio como portones normales portones minimalistas puertas cortinas normales y automáticos en portones delta realizamos portones eléctricos a control remoto como portones elevadizos portones matientes y portones corredizos nosotros hacemos portones en metal madera aluminio o en el material de tu preferencia no te olvides que contamos con mantenimiento programación y copia de controles además para la seguridad de tu empresa negocio domicilio te ofrecemos cercas eléctricas así que no lo pienses más te esperamos en la avenida de policía esquina los olivos número 777 zona alto subo en coma o escríbenos al whatsapp 715 97 432 o al 640 92 442 también a través de la línea directa 278 39 65 portones automáticos y normales delta la comodidad y seguridad que buscas seguridad que buscas somos guía grande módete somos guía grande módete fisioesportes live fisioesportes live tiene para ti lo mejor en fisioterapia y kinesiología fisioesportes live en la cancha en la plaza en la casa donde tú necesites la fisioterapia o kinesiología ahí están los capacitados doctores para este tema los licenciados en este tema de fisioterapia fisioesportes es live en todas las redes sociales para que te puedas comunicar están fisioesportes is live en tu casa en la plaza en la cancha visita tu empresa comunícate con el 605 14511 o el 772 42800 somos guía del deporte siga con nosotros nosotros seguimos con usted invierte un terreno para tu futura casa de campo herradura telles es justo lo que necesitas a tan solo 20 minutos de la calle 8 de calacoto las cholas alta plus valida crédito bancario urbanización ecológica 100% privada con calles empedradas y cordones de acera micromárquete parte infantil seguridad las 24 horas y mucho más llama o manda un mensaje al whatsapp 77 74 74 10 oficinas de venta proyecto 87 calle 15 de calacoto torre que tal piso 4 oficina 405 dentro de un año es posible que desees haber comprado hoy ¿qué tal? voy a voy a me llamó mucho la atención para poder ir a ese sector y decir bueno voy a voy a comprar uno de eso voy a voy a ver porque los precios deben ser como a principio siempre los precios son lindos ¿no? porque después ya empieza a subir y estamos fundidos ¿no? diseñaron los precios alucinantemente re arco se perdió yedito creo ¿eh? super bajos los precios David está todavía por ahí o no si 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 Germán y como esos precios son increíbles y se van a arrepentir no hay nadie todavía a ese lado no no lo entiendo ¿qué pasó muchachos? ¿se perdieron o no no ya no se congelaron creo no creo que al revés Germán creo que es al contrario sí creo que sí creo que Germán se congeló sí Germán se congeló bueno mientras tanto dice Daniel Beisaga excelente don Germán un saludo bien está mandando un saludo ahí está Cristian Luna también un saludo para él y bueno toda la gente ahora yo les tengo que contar ¿tienes tu terreno en Herradura Telles? ahora sí me escuchas Germán ahora sí le escucho bien ah bien tienen su terreno en Herradura Telles y construyen su casa o su cabaña pero para construir necesita tener tejas calaminas ¿verdad? entonces fábrica de calaminas acerlim calaminas acerlim cubriendo tu hogar teja española trapezoidal trapezoidal cielo ondulada unos diseños de verdad los que tú quieras diseños alucinantes calidad al mejor precio súper económico la fábrica está en la carretera La Pascota Pata tranca Urujara en la agencia que tiene acerlim está en Villa Fátima en la Avenida de las Américas casi casi la terminal de Minasa ahí cerquita está acerlim teléfono bien fácil 730 85 585 bien fácil ¿no? 730 85 585 acerlim cubriendo tu hogar bueno antes 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 de irnos Diego antes de irnos porque ya estamos llegando tenemos que ser puntuales también y no porque estemos ahora ah no me diga pregunto ¿cuándo no tiene? cuando estoy comiendo David sigo con la duda el otro día creo que les escuché así medio medio durmiendo este ¿qué baila David? a ver que nos cuente David dale David la presentación ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿y cuánto? ahora sí herman dieguito bueno les comento que me dedico a lo que es danza nacional danza folclórica y bueno el ballet de Charito Carazas está haciendo un espectáculo exactamente la va a saludar a Charito un saludo a la maestra Charito Carazas que nos está mirando y bueno Charito un abrazo y bueno les invito para este viernes 19 de viernes 19 de agosto que vamos a tener una actividad para recaudar fondos con el ballet que se va a realizar en el Peña Jamo y son tres grupos confirmados que nos van a estar acompañando ese día la entrada por lo que me dijeron todavía lo están evaluando pero ya son tres grupos confirmados así que no se pueden perder este tremendo espectáculo que se está armando para el 19 de agosto en el Peña Hamo ¿dónde es esa peña David? está ubicado en la Illampu casi esquina de las gradas de la Tarija la Sagara de las gradas de la Tarija cerca de la Sagara la Sagara es la Illampu y Tarija la Tarija es donde donde está el pasaje peatonal y las graditas exacto esa subida hacia arriba y la Illampu es donde están las pinturas exactamente pinturas y cosas para mí por ahí es esa Peña Hamo sí exacto con mucha vergüenza debo decir que no conozco Peñas qué barbaridad no creo Diego no creo es tiempo que conozca es tiempo que conozca yo creo que sí vamos a ir a apoyar al ballet de Charito Carazas mi hijita estuvo Diego mañana ya nos estamos Diego mañana ya estamos así como Dios manda ya recuperado mañana estaremos comentando mucho más y espero que ya el sábado que hay dos partidos difíciles bueno no difíciles pero puede ser complicado para la gente del plantel de Bolívar que juegue en Santa Cruz con Real Santa Cruz que es complicado Real es complicado a las 3 de la tarde y a las 5 y cuarto el Estrón recibe a Palma Flor que es un plantel también complicadito empieza perdiendo pero no 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 termina su partido como debe ser siempre hasta los 90 minutos y eso le va bien a la gente de Palma Flor va perdiendo y al final termina ganando van bien la gente de Viviani va bien ojalá que le vaya bien aunque no creo de verdad lo dudo hay cosas que yo estoy en contra de lo que dicen en el fútbol en el fútbol no hay lógica que todo puede mentira en el fútbol gana el mejor punto por eso no hágame un favor un poco la suerte si puede ser también suerte porque no hay lógica porque el último le puede ganar al puntero pero es una cosa extraña pregúntele a los del Strongest porque han perdido el título con un equipo menor allá en Santa Cruz y porque el último partido le han dado baile allá en Santa Cruz porque le explico hay también se llaman errores en el fútbol accidentes futbolísticos accidentes y ahí es donde ganan pues estos equipos chicos por eso no hay lógica por eso no hay lógica pero es que hablando 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 el buen castellano no hay lógica no es que no pasa siempre dieguito son las 23 horas con 3 minutos mañana mañana estamos nuevamente rapidito Germán le digo Real Santa Cruz Bolívar el sábado a las 3 Strongest Parmaflor a las 5 y 4 en el Siles Guaviré Independiente Petrolero en Montero a las 7 y media el sábado Nacional Bilsermann a las 3 de la tarde el domingo universitario con universitario el de Sucre recibe al de Vinto a las 5 y 4 ese se van a matar ahí el que pierde desciende y el otro indirecto Always Ready recibe Ablumin el lunes 3 de la tarde y el poderoso Aurora que va rumbo a la Copa Libertadores el Aurora 6 de la tarde el lunes juega con el Royal Park esa es la fecha 10 bueno veremos que va a pasar porque las sorpresas las sorpresas llegarán ya la próxima semana y no me digas nosotros que vamos a estar con lo que va a ser el mundial hoy en la tarde ha sido una charla espectacular que hemos tenido y la verdad me alegró Diego porque nos escuchó mucha gente y ya me decían y cómo va a ser esta de la transmisión del mundial ustedes van a vivir entonces ahí en la radio es posible porque tenemos que relatar al amanecer los partidos 6 de la mañana 6 de la mañana y sólo faltan 102 días creo que hay un ¿cuántos? 102 días para que comience el mundial empecemos a contar entonces mañana también porque ya empezamos a vivir nosotros el mundial porque por RPOs 91.9 estaremos en todo en todo el campeonato mundial eso es lo que hoy a la tarde habíamos conversado con Diego y en la radio en V ¿cómo es? en directo ya me acostumo eso de decir en vivo no estábamos muertos pero en directo y lo hicimos y la gente nos escuchó y me alegra porque eso hace que en el mundial también nos van a escuchar en todas partes del país sí señor estaremos con todo lo que va a pasar en el mundial de Qatar que comienza un día antes ya no es el 21 es el 20 de noviembre que va a comenzar el campeonato mundial y como decía Ecuador juega con Qatar ¿perdón? Ecuador juega el primer partido con el anfitrión con el anfitrión Qatar y 102 decías David 102 días 102 días sería ahora 101 días le quitaremos dos le quitaremos dos porque ya ya está terminando ya estamos a las 11 y 5 así que van a ser 100 días exactos 100 días bien entonces así vamos Germán nos despedimos chao hasta luego Diaguito chao David no baile mucho David pero hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas bien a ver si enflaquece un poco seguramente porque me han dicho que es tipo Jul ya lo voy a estar viendo bueno chao hasta luego buenas noches Diaguito un abrazo amigos de Guía del Deporte que le vaya bien Germán y a ver si nos enseña a bailar ahí bueno chao David que te vaya bien nos vemos Diego nos vemos Germán y claro que sí estoy dispuesto a enseñarles cualquier danza que me pidan y así pero les enseño bien 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 profe bueno a ver si así si bailamos ¿sabes qué me falta? Salay no le cacho no le cacho a Salay pero yo le enseño pues Diego le enseño así con peapa como si fuera de verdad chao David ha sido un placer señores y señores ha sido un gusto haber estado con todos ustedes mañana estamos con más información noticias y por supuesto conversando de todo un poquito qué es lo que nos gusta tanto a toda la gente que nos sigue a todas las personas que están bajando la señal ahí en Radio Improcedal también un abrazo grande ha sido un placer soy Diego permiso que nos sigue